¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La pintaron muy bien, para que empiló la corita Para colgar el soldado, la pata es el bonito Para lucir de las riendas, le montaré el buen bonito Pero para ser el tal, no es mejor haber perdido La pintaron muy bien, para que empiló la corita Para lucir de las riendas, le montaré el buen bonito Pero para el sol, no es mejor haber perdido La pintaron muy bien, para que empiló la corita Para el sol, no es mejor haber perdido ¡Gracias! 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 con mucho cariño y el buen corrido a la gente de Calera a la gente de Calera de Santa Teca y ahí va a todos Santa Teca muchachos mi nombre con tronco frío el rey de el serero Y el dinero me salió, para que la construcción, y con el ser de todo, y aunque me desespero. Por el dinero me ponemos, aunque no me lo acepten, pero todos los días, hay que arribar a la tercera, y ahora me queda, el razón, para el dinero. Por el pasajero, ese es, que cuando yo me cuida, se empezó en el río, hasta subirme en la ruina, no sabía que el costrío, que el pobre, lo sacaría. Por el dinero me ponemos, aunque no me lo acepten, pero todos los días, hay que ir a la tercera, y ahora me quedan, pero todos los días, hay que ir a la tercera. Y el dinero me ponemos, aunque no me lo acepten, pero todos los días, hay que ir a la tercera. Y el dinero me ponemos, aunque no me lo acepten, pero todos los días, hay que ir a la tercera. Y el dinero me ponemos, aunque no me lo acepten, pero todos los días, hay que ir a la tercera. Y el dinero me ponemos, aunque no me lo acepten, pero todos los días, hay que ir a la tercera. Amén. 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 ¡Horala! 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 que no piense que estoy rodeando y el marco se vio, se vio con la fiesta y me he quedado con las chicas para un día peleador para hacer la bienvenida y la que viene por el mar a ti quiero traer a mi moral y odio que es puro cuento antes somos y lo quieren contar un día estamos y no debes caminar y ahora estamos contentos y nos quisiera invitar vamos para colorear y con la mocita de pie para toda la gente de la buena charrea que les gusta, los buenos coladeros por ahí el becerro y la gente del mesquite ofrendidos a canteca con mucho cariño a la gente y los collanos que los están acompañando de la tuna a Sinaloa claro, estamos al corrido de Los Pérez a la gente de Chachihuites arriba Chachihuites, Cueva Grande ¡Nuestra la serie! ¡Nuestra la recusa de la fuerza con el reto con la 누나 ¡Hálos! ¡Hálos! ¡Nuestra contra la cacera! ¡Y entradas ustedes! ¡Así rímen! En 1911, les voy a explicar muy bien Mata los ganadores, campeón de pago también Y con el cielo de David, como a las 3 de la tarde Río de María López, le llamamos de un padre Cállate a las piernas, esas tareas de deseo Perdieron mía al cabalés y perdieron su dinero ¡Echeme mi ritmo! ¡No hay sonaís! ¡Fue el marido de la! ¡El de la leche apremió! ¡Y a los primeros brazos! ¡Fue el primero que corrió! ¡Fue el primero que corrió! ¡Echeme mi ritmo! ¡Fue el primero que corrió! ¡A las cuatro gafas! ¡Fue el primero que corrió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!